Queda una noche a tu espantada, queda una estruida de vida, será que vienes a tu espantada. Queda tu rica, o tu sofrir, de la que tienes para ti, de la que vienes a tu espantada, para ti y de tu espantada. Queda una luz, de la luz, de la que tienes para ti, de la que tienes para ti, Gracias.